Nebula, cuando entre en operación, se convertirá en uno de los datacenters más seguros para Colombia y la región, ya que cuenta con instalaciones de talla mundial. Mi nombre es Cedu Ilemus, pertenezco a Leer Ingeniería SAS. En mi perfil profesional como ingeniero en distribución y redes eléctricas, me ha permitido participar en diseño, construcción, comisionamiento y operación en datacenters para empresas nacionales y multinacionales. He podido desarrollar estas actividades tanto en Colombia, Suramérica y Centroamérica, participando en importación de datacenters y soluciones autocontenidas para distintos proyectos. Esta experiencia adquirida a lo largo del tiempo ha permitido dar una solución que sea fácil de operar, que sea sencilla de operar y que sea a la vez confiable, tanto para los clientes como para los propietarios del datacenter. La suma de todos estos componentes va a generar un valor agregado de confianza sobre el datacenter y permitir que la operación sea constante sin ningún tipo de eventos. La premisa más importante en este datacenter es la seguridad eléctrica. Esto está acompañado en la seguridad de operación, en la facilidad de operación, en que sea un perfecto docener, permitiendo redundancia en todos los sistemas, en todos los buses, en todos sus caminos, hasta llegar a la era blanca. La suma de todos estos componentes hace que este datacenter sea uno de los más seguros en su operación, en su clase y sea de talla mundial. Como ingeniero líder de las certificaciones de Optime y Crea y Retie, me ha permitido gran expertise desarrollar soluciones que sean perfectas 2N para el datacenter, lo cual lo hace muy confiable y ha permitido que la operación de este datacenter vaya a ser muy sencilla, lo cual va a disminuir los riesgos de error humano y riesgos de operación por parte de los operarios del datacenter. La solución desarrollada cuenta con certificación Optime Tier 4, con y Crea 2019 nivel 5. Hemos seguido el NEC 2020. Hemos escogido las certificaciones más complejas del mercado para asegurar el mejor producto. Hemos escogido el camino difícil, no con el fin de hacer lo mínimo posible, sino el producto más seguro, confiable para la operación del datacenter Nebula. HostDine, al finalizar esta experiencia, puede adoptar estándares de construcción, puede normalizarlos en los demás datacenters, podrá certificar sus demás instalaciones y ver la posibilidad de incrementar el nivel de confiabilidad haciendo inversiones puntuales y no remodelando toda la instalación. Nebula es el futuro de Colombia. HostDine, al finalizar esta experiencia, puede adoptar estándares de construcción,